Un millonario ruso cercano a Vladimir Putin hallado muerto en un hotel de Washington. Exministro de Comunicación, Mikhail Lesin, fue acusado por la oposición de haber amordazado a los medios en Rusia durante su mandato. Las autoridades estadounidenses y rusas han abierto una investigación para determinar las circunstancias de su muerte.